Recuerda que hoy y todos los jueves, viernes y sábados durante el mes de octubre hay descuentos en Farma Oliva para los minis de la casa 30% en leches, 60% en pañales Aprovecha esta promo increíble que se da todos los jueves, viernes y sábados del mes de octubre Comunicate desde tu celular al asterisco Oliva o al call center 235 5000 sentite mejor con Farma Oliva